El Cielo y la Tierra El Espíritu Santo sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó El Cielo a la Tierra amó y la Tierra su amor traicionó El Cielo lloró de cada mancho el propósito de la creación El Cielo y la Tierra nació De su trono a un pesebre llegó Como hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió El Cielo a la Tierra besó Con milagros su gloria mostró Enfermo sanó, hambriento sació como fuego en la noche brilló Aleluya, los redimidos cantamos Aleluya, desde la Tierra adoramos Aleluya, los redimidos cantamos Aleluya, desde la Tierra adoramos El Cielo y la Tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón para el pecador En la cruz la esperanza venció El Cielo y la Tierra triunfó Del infierno las llaves tomó En gracia y justicia El resucitó toda gloria Jesús nuestro Dios Aleluya, los redimidos cantamos Aleluya, desde la Tierra adoramos Aleluya, los redimidos cantamos Aleluya, desde la Tierra adoramos Dios Eres el cielo En la tierra trae tu lluvia, Emmanuel, eres el cielo. En la tierra trae tu fuego, Emmanuel, eres el cielo. En la tierra trae tu reino, Emmanuel, tuya es la gloria para siempre. Emmanuel, rey eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir, vengado a latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá, y la historia completa será. Pero al esperar, podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está.